Estamos viendo cómo la derivada de funciones, la primera y la segunda derivada, ayudan a encontrar hitos de la gráfica importantes como los máximos, los mínimos, los puntos de inflexión, los intervalos de concavidad, los intervalos de crecimiento. Hay algunos teoremas importantes que van a ser útiles para la última parte del curso, que son las aplicaciones de la derivada. El primero de ellos es el teorema del valor medio, pero que requiere de un teorema previo. Este importante teorema nos indica que bajo ciertas condiciones de diferenciabilidad y continuidad, hay una función en un intervalo, existen valores en el intervalo cuya tangente es perpendicular a la secante, que pasa por los extremos del intervalo. Este teorema se puede demostrar contando con, bueno, en realidad no perpendicular, evidentemente hay perpendiculares, pero también hay paralelas. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, cuya tangente es paralela. Este teorema se puede demostrar contando con un teorema previo llamado un teorema de Rolle. permite que los extremos de este intervalo, básicamente indica que si los extremos de una, de una función, son tales que sus imágenes son equivalentes en el intervalo. Obviamente, siempre que sea derimable y continuo, existe una tangente paralela al eje X. Aquí nos referimos con esto. Si tenemos una función Que va a dar en un intervalo Entre los reales y los reales Y la definimos en un intervalo AB De tal forma Que la imagen de A y la imagen de B sea la misma Es decir, los puntitos que están sobre A y sobre B Son equivalentes Entonces existe al menos un C en AB Tal que la derivada de C es 0 Eso dice este teorema Tengo una función cualquiera Digamos, X coseno de X X dividido en E elevado a X Por ejemplo esta función Y yo cojo dos puntitos Dos puntitos cualquiera Pero estos puntitos Tienen la particularidad Que sus imágenes Son iguales Estos dos puntitos Aquí tengo estos dos puntitos Donde sus imágenes son iguales Me dice Esta Este teorema Que por aquí En medio Hay un C Cuya derivada es 0 Es decir La recta tangente Es paralela Al eje X Por ejemplo Por ejemplo Aquí hemos encontrado el puntito En el Dos En todo hemos encontrado el punto Sí, sí Y siempre existe ese punto Siempre y cuando la función Sea derivable En todo el intervalo Y continua En todo el intervalo Ahora El teorema del valor medio Dice algo similar Dice Si F es una función Que es continua Y derivable Obviamente Entonces existe al menos En este valor AB Existe al menos un C Tal que La derivada de C Fíjate Es F de B Menos F de A Sobre B menos A Y esto no es más Que la Pendiente de la recta Que pasa por A y por B Claro Y 2 menos I1 Sobre X2 menos X1 Sí Ahora para una función Cualquiera Digamos un polinomio E Menos 0.2X a la cuarta Para poder Más 3 Más X Al cubo Menos 5X cuadrado 0.5X a la cuarta Ahora es que Quiero la función Así Menos X Menos 2X Ahí sí Más 2 Tenemos esta función Y aquí solamente necesito Dos puntos Cualquiera Un A Y un B Cualquiera Y sobre este Sobre este A Se define Voy a buscar los puntitos Que están en la función El X El X De A Coma F Del X De A Encuentro ese puntito Definirlo así GeoGebra Me hace que Independiente de donde yo lo mueva Ahora le vamos a cambiar el nombre A este puntito Renombrar Vamos a poner F De A El C El F De A Si no Y hacemos El F B F B Igual A X De B Coma El F X De B Parece que Lo marco como vector Yo creo que lo marco como vector Ahí sí Renombrar Este es el F B Entonces La pendiente de esta recta tangente La pendiente de esta recta Es Una fracción Sería F De B Menos F De A Sobre B Menos A Esa sería La pendiente Esta Tenemos entonces Y esto Tiene una recta secante Cuya pendiente Me dice Este teorema del valor medio Que existe al menos uno Al menos uno Por aquí Que es paralela a esta función Ahí está Ahí está Ahí está Podríamos decir Que está por ahí También hay otro Por acá Arriba Acercarse más Claro Para tener Mayor precisión Y también hay otro Por acá Pero siempre Hay al menos uno Si el El B Fuera mayor que el A No sería continua La función Si el B Fuera mayor que el A Es que aquí el B Es mayor que el A O sea El A Si me confundí Si el A No sería continua No Porque simplemente Cambian los valores Entonces Ah Ya Ya Pero existe Este valor Ya Ahora La demostración De este teorema Se puede hacer Definiendo la función A partir del teorema De Rol De hecho Me parece Que en este apunte Que en el apunte 11 Viene esta demostración Del teorema de Rol A ver Máximo y mínimo Debo haber valor medio Si Viene una demostración Del teorema de Rol En ese apunte Ya Y ahí con eso Con este apunte Vamos a ver Ya la última parte Del curso Que son los desarrollos Limitados Pero eso Ya va a ver Para la próxima Profe Creo que Hay un No Creo que no Hay un Parece un Un apunte Que está repetido En Creo que es el 8 Que está repetido Entonces Siempre que Iba a ver El El 9 Parece que era Me aparecía el 8 Primero Revisemos Aquí El 8 Dice Continuidad Continuidad Funciones Continuas Y el 9 Funciones Derivables Acá por lo menos A menos que El No Me hago Entonces acá No soy un robot No soy un robot No sé Es el 9 Lo 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 vi recién El 9 Que aparece ahí Es el 8 Hay 2 8 Pero aparece como 9 Entonces vamos a editar Y el apunte Número El apunte Número 9 Lo vamos a Borrar Y vamos a agregar Este 9 Que si está Correcto Ahora debería Estar Correcto Una de las principales Consecuencias Que tiene Es la llamada Regla De Islopital Para límites De la forma 0 sobre 0 E infinito Sobre infinito Solo para estos límites 0 sobre 0 E infinito Sobre infinito ¿Qué dice usted De Arema? Si F y G Son funciones Derivables En un intervalo A B Tales que Ambos límites Son iguales Ya tienen En el mismo límite Y este límite O bien Es 0 O infinito O es 0 O infinito El límite De la división Entre ambos Es igual Al límite De la división Entre las derivadas De las funciones Es decir Si me da Infinito Sobre infinito O 0 Sobre 0 En un límite Puedo derivar La función Que No derivar El cociente No hacer la regla De cociente De hecho Sino derivar La función Que está En el numerador Por separado De la función Que está En el denominador Y el límite No va a cambiar Y eso generalmente Hace Que la función Tenga un límite Más sencillo De calcular Por ejemplo Este límite Las dos ¿Se pueden derivar Las dos Sin hacer El Claro Por ejemplo Mira El límite Cuando X tendrá 0 De 1 Menos coseno De X Sobre X Cuadrado Coseno De 0 Es 1 Así que aquí Tendríamos 0 Y 0 al cuadrado Es 0 O sea es un límite De la forma 0 sobre 0 Al ser 0 sobre 0 Podemos aplicar Esta regla Derivando cada componente La derivada De esto Es 0 Sí Y 2 es 0 Ahora Este límite Sigue siendo De la forma 0 sobre 0 Sí Porque 0 de 0 es 0 Y 2 por 0 es 0 Así que Al ser nuevamente De la forma 0 sobre 0 Podemos derivar Nuevamente Y obtener En este caso El límite De X Tende a 0 De coseno De 0 De coseno De X Sobre 2 Y este ya no es Un límite De la forma 0 sobre 0 Porque coseno De 0 es 1 Y 2 Bueno es 2 Y este límite Al calcular No nos da Un medio Quiere decir Que este límite En su original Es un medio Este límite Era un medio Vamos a hacer Algunos ejercicios Ya Solo cuando es Infinito Sobre infinito Sin importar El signo Del infinito ¿Cierto? Sin importar Tiene que ser El mismo infinito Tiene que ser O los dos infinitos Positivos O los dos infinitos Negativos Ah ya Tienen que ser iguales Tiene que ser iguales Déjame buscar ejercicios que sean útiles. No podemos inventar ejercicios. No podemos inventar ejercicios que sean útiles. 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 Gracias. 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 ¿Me sigue dando uno sobre cero? A ver. ¿Llevo hasta ahí nomás? O sea, si lo derivas... Si lo derivas, es que arriba queda igual, abajo queda... No, no queda igual, igual. A ver, arriba quedaría... Y a eso sí queda igual, y aquí te queda Euler elevado a menos X, que sería... Euler elevado a menos X, pero por la derivada de menos X, que es menos uno. Así que te quedaría... Esa derivada. Y esta, bueno, es derivada de menos coseno. Es coseno de Yuler, claro. Y ahí ya no te queda... Te queda uno más uno... Dos sobre... Dos sobre uno. Uno. Ah, ya. Entonces... Es que las tomo aparte, pero se me olvida que se hacen las dos... Se hace como de la función... Y... Y eso. Y ahí ya no. Gracias. Bien. Y... 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 Gracias. 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 Listo, profesor. ¿Cuánto te dio el segundo? Un medio. Un medio. Ya la primera de arriba es uno, y después tienes tres logaritmos natural de X al cuadrado por uno sobre X más dos. Un medio. Ah, claro, porque después se hace cero, ¿sí? ¿Y el tercero? Me dio uno. No, claro, es uno sobre X sobre uno. Sí, perfecto. Súper camino. Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a ver esta última parte de optimización de este apunte, la que vamos a ver algunos problemas. O sea, esto es más o menos cortito. Igual es importante resolver algunos problemas. Y vamos a terminar el curso con este apunte de derivada dos, en el que, a ver, espérame, en el que, en el que vamos a utilizar la derivada, optimización, no, pero este no es. Este es la aplicación de la derivada. Este es la derivada. Este es la derivada. Lo vamos a saltar esta parte porque ya la habíamos visto. Y nos vamos a entrar en los desarrollos limitados. ¿Qué son los desarrollos limitados? Son formas de aproximarse a las funciones mediante polinomios que tienen que ver con la derivada. Lo vamos a llamar desarrollos. Desarrollos de Taylor. Eso hará que, por ejemplo, aquí se muestra. Estamos tratando de aproximar sobre el cero la función elevado a x. Con la primera aproximación es una recta, o sea, una cosa bastante burda. Pero ya la segunda aproximación es que la recta tangente es un poquito mejor. Pero con la derivada de orden superior vamos a poder refinar esas aproximaciones. Y nos vamos a aproximar, entonces, ya no por una recta tangente, sino por un polinomio. Fíjate que ya con la segunda derivada la aproximación es mucho mejor. Con la tercera derivada se va haciendo cada vez mejor la... Ya con la cuarta derivada tenemos una aproximación bastante, bastante decente. Solo con cuatro derivadas. Ya. Con eso vamos a terminar el curso y... Ah, y el método de Newton, que es lo último que vamos a ver. Sobre cómo resolver ecuaciones usando derivadas. Cómo aproximarse a la solución de una ecuación usando derivadas. Sería todo por el día de hoy. Cuídese, póntese bien. Nos vemos el lunes. Nos vemos.